Leónel Messi, la estrella de Argentina, el astro de Argentina, ha caído en una profunda depresión después de la derrota sufrida ante Chile en la Copa América Centenario 2016 y el posterior anuncio de su adiós al combinado albiceleste, también se le sumó la condena del físico español a 21 meses de prisión por evasión fiscal que también cayó sobre su padre. Esto ha generado que Leónel Messi haya caído en una profunda depresión, por ello se le ha visto en casinos en Bahamas fumando y tomando, él es el ejemplo para muchos niños, para muchos jóvenes y yo creo que está en su derecho de divertirse. Aquí el punto es que según muchos testigos se le ha visto extremadamente decaído, cabizbajo, deprimido. Esto no pudo corroborarse en las fotos que fueron tomadas lo más discreto posible, ustedes saben que en algunos casinos está totalmente prohibido grabar o fotografiar a los clientes, sin embargo sí se aseguró que Messi apostó en una mesa de ruleta y jugó Black Jack. Creo que no es fácil ser una figura pública de la talla de Messi, muchas personas esperan grandes cosas de él y creo que aún es muy joven para poder obtener una Copa del Mundo o una Copa América, creo que en términos generales, lógicos, cualquiera se sentiría satisfecho por tener los logros que ha tenido Lionel Messi, pero de alguna manera entiendo su depresión. Bueno chicos, pues esta es la nota, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.